Diré yo a Jehová, esperanza mía, y mi castillo mío, mi Dios ¿En quién confiaré? Diré yo a Jehová, esperanza mía, y mi castillo mío, mi Dios ¿En quién confiaré? Él nos librará del lazo del cazador, Él nos guardará del ateste mortal Bajo sus alas nos tendrá, con sus plumas nos cubrirá No llores mi hermano, no temas pueblo de Dios Música Diré yo a Jehová, esperanza mía, y mi castillo mío, mi Dios ¿En quién confiaré? Diré yo a Jehová, esperanza mía, y mi castillo mío, mi Dios ¿En quién confiaré? Él nos librará del lazo del cazador, Él nos guardará del ateste mortal Bajo sus alas nos tendrá, con sus plumas nos cubrirá No llores mi hermano, no temas pueblo de Dios Música 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 Música